En video de seguridad, una mujer en Barranca Bermeja dejó en evidencia el momento en el que un taxista le cobra 15 mil pesos por un servicio realizado desde el barrio Pueblo Nuevo al barrio Los Pinos, según el argumento por haber llevado un aire acondicionado en su baúl. Sí, pero normal, es como si uno se desmontara en una carrera y dijera usted una carrera, ¿cómo me va a cobrar 15 mil pesos de Pueblo Nuevo aquí a Los Pinos? No, pero es que señor, lo que es es una carrera normal, ¿cómo me va a cobrar 15 mil pesos? Pero como le vaya a cobrar una carrera normal, sí, pero es que tendrá ahí un aire, mami. Pero entonces si viniéramos cuatro personas. Normal, una carrera normal. ¿Pero qué diferencia tiene? ¿Usted viene solito con un aire? Eso no es un trasteo, es un aire, es una maleta, como si fuera una maleta. Una maleta. ¿Usted tiene operadora? ¿Usted está adscrito a alguna empresa? A toda la familia. Si quiere, denme el número y llamamos y preguntamos, porque pues primera vez que me pasa, la verdad. A pesar de los reclamos de la joven mujer por el alto costo del servicio, el hombre en una actitud desafiante le dice que lo que llevó fue un acarreo y que eso era lo que debía pagarle. Señor, pero es que ¿cómo va a cobrar 15 mil pesos por una... A mí, pero usted, ¿por qué no le ha traído usted una moto, una motocarreta que le cobra la mínima 20 mil? Pero o sea, señor, es que usted es un taxi, está prestando un servicio y me está cobrando una carrera 15 mil pesos. Por eso es que yo no estoy haciendo una carrera, estoy trabajando en un trasteo, prácticamente viene esa locura. Eso no es un trasteo, es un aire. La mujer intenta persuadir al conductor por el precio, pero él insiste en que debe pagarle 15 mil pesos por el servicio. Posterior a esto, le pregunta a qué empresa presta sus servicios y el hombre se niega a entregar sus datos. ¿Usted tiene operadora? Llame a quien quiera, llame a quien quiera. ¿Usted tiene operadora? Yo era a mí, ¿por qué me hubiera salido con esa para? Yo me hubiera traído. Pero señor, o sea, es que es un exabrupto que usted cobre 15 mil pesos por una carrera de un aire. Yo no hubiera traído, yo no hubiera venido. ¿Usted tiene operadora? Yo quiero llamar al servicio en donde usted está inscrito, para yo preguntar cuánto cuesta la carrera, porque es que me parece una cosa absurda. Finalmente, la mujer accede a pagarle lo que el hombre le exige, pero le advierte que realizará la denuncia para así evitar que otras personas caigan en su abuso. Yo le voy a pagar, me voy a pagar, pero lo que usted está haciendo es robar. Si estoy grabando, porque lo que usted está haciendo es ilegal. Entonces yo le voy a pagar, pero yo este video lo voy a subir a internet. Mire, le estoy pagando 15 mil pesos. Tranquilo, que a la operadora, a la que usted se ha inscrito, le voy a mandar este video, porque eso es un robo. Ni así logró hacer cambiar de parecer al abusivo taxista que cobró un servicio de transporte desde el barrio Pueblo Nuevo al barrio Los Pinos por 15 mil pesos. Un servicio que según lo establecido en el nuevo acuerdo de tarifas de 2024 quedaría en 7 mil 800 pesos. En total, con la luz donde la tierra en la tierra hubiese CONVERTADO. LOS VELSORES DE LA BALLA. LOS VIVEROS DE LA BIVENA. Y. 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 Gracias.